Pues seguimos El chuma era hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supieran Donde dormía el comandante El día que llegó a Madera Le dijo a los ganaderos No agradezcan la visita Solo dinero por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar Su perro Les comenzó a disparar Solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Corazones, dos y secuestros Ya me contaban los días Además porque su perro Quiebró muchos policías Bonitos los vinos reales Mis recuerdos a vainos Y esa sierra divisoria De Chihuahua y de Sonora Cuando dejó la avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar Pero esta vez le falló Hasta que termina el corrido La muerte se lo llevó La muerte se lo llevó Hasta que termina el rol La muerte se lo llevó Y esta vez lo llevó La muerte se lo llevó La muerte se lo llevó